Para crear el esquema de asistencia en el curso debemos ir a la pestaña evaluación y luego seleccionamos el menú asistencia En este menú lo primero que debemos crear es el esquema de asistencia Damos clic en esquema nuevo, le ponemos un nombre, puede ser esquema de clase de composición Se nos presenta una interfaz de símbolo, nombre completo del estado y porcentaje asignado Lo que debemos configurar aquí es lo que el profesor piensa evaluar como asistencia Es decir, ponemos un símbolo P y el nombre completo es presente Y se le va a asignar 100, ¿por qué 100? Porque se debe manejar un porcentaje Entonces se sobreentiende que si el estudiante está cumpliendo con la actividad que es presentarse a la clase Entonces tiene un 100% de actividad Por eso es que al presente se le debe poner 100% Y al ausente, que se podría poner como símbolo A, se debe poner 0 Únicamente el valor numérico Dentro de estos dos rangos el profesor es libre de agregar más estados Por ejemplo, entre presente y ausente puede haber el atrasado Que vendría a ser un porcentaje, digamos, del 95% El valor de presente siempre tiene que ser 100 y el valor de ausente siempre tiene que ser 0 Sin embargo, los porcentajes intermedios quedan a discreción del profesor Pudiendo crear los niveles que sean necesarios En este ejemplo, por defecto, siempre me muestra 3 estados Si es que el profesor requiere más estados Por ejemplo, los puede agregar en la parte de abajo En este ejemplo tengo presente, atrasado y ausente Por ejemplo, yo necesito otro que sea justificado Entonces necesito un estado adicional Entonces pongo 1 Porque necesito un estado adicional Y luego doy clic en agregar estados Me aparece un cuarto estado Entonces a este le voy a poner J Y le voy a poner como un justificado Un justificado podría ser un 90% Nuevamente recuerde que estos porcentajes intermedios Quedan a discreción del profesor En este ejemplo, yo estoy asumiendo que van a ser 95 y 90 Pero puede ser cualquier valor que el profesor considere conveniente En este caso, como he creado un estado adicional El orden de los estados ha sido afectado De manera que el cuarto estado debe ser el ausente Entonces yo puedo utilizar la columna orden Para reorganizar estos estados Entonces, el justificado quiero que ocupe la posición 3 Y el ausente la posición 4 Si tal vez el profesor requiere eliminar uno de estos estados Puede usar el icono de basurero Y el estado se eliminará Esto podría ser en el caso de que el profesor, por ejemplo Solo requiera dos estados y no tres Como aparece por defecto Una vez que hayamos completado los estados Y asignado los porcentajes Debemos dar clic en guardar Nos aparece la ventana de guardado correctamente Y volvemos al menú De asistencia Lo que hemos creado es el esquema de asistencia Cuáles son los estados que puede tener un estudiante dentro de la clase Ahora hay que crear el registro de asistencia Para eso damos clic en registro nuevo Le asignamos un nombre La descripción si así lo requerimos En esquema de asistencia Debemos seleccionar el esquema de asistencia Que acabamos de crear En este caso El esquema de clase de composición Y establecemos un motivo de preocupación Por ejemplo Voy a poner 80 Es decir un motivo de preocupación de 80% ¿Qué significa 80? En este ejemplo Cuando creamos el esquema de asistencia Establecimos que estar presente en la clase Es un 100% Y estar un ausente un 0% Y además los valores intermedios Tienen porcentajes variados Por tanto En cada clase El estudiante puede estar presente Ausente, atrasado, justificado O cualquier otro estado que hayamos configurado Entonces el sistema va a obtener Un promedio de todos esos porcentajes de asistencia Si el promedio de asistencia De un estudiante Es menor que el motivo de preocupación En este ejemplo estoy poniendo 80% El profesor recibirá una notificación Indicando de que este estudiante Está en peligro de perder la clase Por número de faltas Ese es el motivo de preocupación Es un valor que el profesor debe determinar Y el cual considera adecuado Para mantener un control De la asistencia de los estudiantes El motivo de preocupación Es un valor que el profesor debe establecer De acuerdo al número de clases Que tiene en el semestre Recuerde que el motivo de preocupación Es un valor en porcentaje No es un número de clases En la parte de visibilidad Podemos configurar para que el estudiante Pueda ver su registro de asistencia Y en la parte de usuarios Podemos seleccionar si deseamos Que todos los estudiantes Se manejen por este esquema de asistencia O si podemos agregarlos Por grupos o secciones Siempre y cuando el grupo Ya haya sido creado previamente Luego debemos crear La parte más importante Del esquema de asistencia Las sesiones En este caso Debemos crear una sesión Por cada clase Ya que en cada clase Vamos a tomar lista Por ejemplo Puedo poner La clase Del 12 De julio Luego Voy a tomar lista En la clase No sé Tal vez del 16 de julio Y así sucesivamente Y así sucesivamente Debo seguir agregando sesiones Como agrego más sesiones Simplemente Coloco el número De sesiones Que requiero adicional Por ejemplo Por el momento Solo para ejemplificar Requiero dos sesiones más Y doy clic en agregar sesiones Entonces tengo dos sesiones adicionales Y continúo configurando El campo de descripción De la sesión No es un campo obligatorio Por tanto Puede quedar en blanco Sin embargo Si el profesor requiere Puede configurar Una descripción Puede ser Por ejemplo Puede ser Introducción al syllabus Si el profesor No requiere Una de las clases Puede dar clic En el icono de basurero Para eliminar Esta sesión Una vez que el profesor Ha configurado Todas las clases Del semestre Damos clic en guardar Una vez creado Nuestro registro De asistencia Estamos listos Para tomar clases En el aula Para eso vamos Al registro de asistencia Damos clic en la punta de flecha Y ponemos Ver los datos de asistencia Aquí nos aparecerá El listado de alumnos Y las sesiones Que hemos creado Entonces Tenemos Los estados Que hemos configurado Presente Atrasado Justificado Y ausente En este ejemplo Entonces Por ejemplo Voy a tomar lista El 12 de julio Para eso Doy clic en este icono Y voy tomando lista Tenemos que este estudiante Estuvo presente También estuvo presente Este estuvo atrasado Este presentó Una justificación Y este No asistió a la clase Entonces Se le asigna Ausente Y así Sucesivamente Por lo general Dado que son pocos Los estudiantes Que no asisten A la clase Y por tanto La gran mayoría Van a tener Un estado de presente Es mucho más fácil Establecer estados globales Por ejemplo Marco a todos Los estudiantes Y luego selecciono Establecer estado Aquí selecciono Presente Y doy clic en guardar Entonces Todos se ponen Como presente De esa manera Se le facilita La labor al profesor Y de esta forma Solo debe cambiar Los estados De las personas Que ameritan Por ejemplo Si es que este estudiante Fue el único Que no pudo asistir A la clase Y luego Dar clic en guardar Una vez que hemos Configurado Una de las sesiones Una vez que hemos Tomado lista En al menos Una de las clases El sistema Ya asigna El porcentaje respectivo Como tuvimos Solo un ausente Esta persona Hasta el momento Tiene 0% Y los demás Tienen El 100% Si deseamos Desde esta opción También podemos Enviar un correo electrónico A los estudiantes Podemos organizarlos Por apellidos Ascendente O descendente Solo debemos Dar clic en la palabra Apellido O podemos Organizarlos Por nombres Ya sea Ascendente O descendente Si volvemos A dar clic En la palabra Nombre Como vamos A ir llenando Cada una De las columnas En cada una De las clases Este porcentaje Irá variando Ya que este porcentaje Es el promedio De cada uno De los estados Que el estudiante Tendrá a lo largo Del semestre Y si un estudiante Tiene menos Que el 80% Ese estudiante Perdería la clase El valor De motivo De preocupación Es un valor Que cada profesor Debe escoger Para cada uno De sus cursos Si el profesor Desea exportar Este registro De asistencia Puede hacerlo Desde el botón Exportar todos Se generará Un archivo El cual puede Descargarse Y ahora El profesor Tiene un respaldo En Excel Del registro De asistencia